En este trabajo que es de mucha importancia, de mucha necesidad de hacer un trabajo con las personas adultas, hacerles el seguimiento. En especial los jóvenes que tienen que hacerlo con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Asumen un reto para apoyar a los municipios y a los gobiernos regionales en la implementación de una red de soporte para proteger a los más vulnerables de esta pandemia. Agradezco mucho lo que el gobierno está haciendo y de manera particular este lanzamiento. Y que tiene un compromiso ya casi en primer lugar de los distritos y particularmente de sus líderes que son los alcaldes. Hoy estamos haciendo el enorme esfuerzo a través del programa AMACHAY para trabajar por una población no solamente vulnerable, sino que es también la población con la cual también nosotros tenemos mucha empatía. Nosotros, Chaclacayo, desde ya estamos trabajando por el bien de los adultos mayores, pero estamos haciendo todo lo posible de llegar a toda nuestra población adulta mayor. Y cómo debemos valorar al prójimo, al anciano, a la persona con discapacidad. Tenemos que rescatar cosas que pueden ayudarnos a una mejor convivencia, para tener un mañana mejor. AMACHAY, porque te quiero, te cuido. Gracias, muy amable, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes.